Bienvenidos a otra nueva actualización, ponte cómodo y disfrute del nuevo contenido que se viene en el juego. Ha llegado la hora de bajar esa pancita y hacer una larga caminata, nuevo escenario de evento, carrera por la ciudad de Helios. Ha ocurrido algo misterioso por ese lugar, persiga a la criatura que recorre por las calles. Corre por la ciudad y evad de los obstáculos, si tienes éxito, ganarás más puntos y harás que corra más rápido. Trata de llegar al final lo más rápido posible. El escenario será desbloqueado a partir de mañana y durante el evento podrás obtener dobles recompensas. Durante cada entrada obtendrás polvos mágicos, con ellos podrás intercambiarlos con la ranca por las siguientes recompensas. Jalea brillante, aura recoge objetos y cubo con pet armonía o sinfonía. La mascota que consigas se adaptará dependiendo de tu personaje en el evento, así que no hay elección para escogerla. Y recuerda que todo lo relacionado a los títulos de nueva aventura, el cubo surtido, la mascota serbion y piedras de engaste de magia expiran este 10 de marzo. Al igual que el paquete premium de liebre suave. Y en lo nuevo de la tienda llega el nuevo set Alianza Secreta. Eso es todo por ahora. Disfruta del nuevo evento y consigue los intercambios lo más rápido posible. Soy Jeden Tips y nos vemos en otro video de Elseworld.